Crónicas 24 1. Estas son las clases de los hijos de Aarón. Hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 2. Nadab y Abiú murieron antes que su padre, sin tener hijos, de modo que ejercieron las funciones sacerdotales Eleazar e Itamar. 3. David, junto con Sadoc, de los hijos de Itamar, los clasificó y los inscribió en el registro según sus funciones. 4. Se hallaron entre los hijos de Eleazar más varones que entre los hijos de Itamar, por lo que se dividió a los hijos de Eleazar en 16 jefes de casas paternas, y a los hijos de Itamar en 8 jefes de casas paternas. 5. Los repartieron por suertes a unos y otros, porque había jefes del santuario y jefes de Dios, tanto entre los hijos de Eleazar como entre los hijos de Itamar. 6. Semaías, hijo de Natanael, escriba, uno de los levitas, los inscribió en presencia del rey y de los jefes, y en presencia del sacerdote Sadoc, de Ajimelec, hijo de Abiatar, y de los jefes de familias sacerdotales y levíticas. 7. Se sacaba a suertes, una vez para Itamar y dos veces para Eleazar. 7. Tocó la primera suerte a Yehoyarib, la segunda a Yedahías, 8. La tercera a Harim, la cuarta a Siorim, 9. La quinta a Malkiyías, la sexta a Niyamín, 10. La séptima a Kos, la octava a Abías, 11. La novena a Yeshúa, la décima a Secanías, 12. La once a Yeshid, la doce a Yaquín, 13. La trece a Jutá, la catorce a Yisbaal, 14. La quince a Bilga, la dieciséis a Imer, 15. La diecisiete a Gesir, la dieciocho a Pisés, 16. La diecinueve a Petajías, la veinte a Ezequiel, 17. La veintiuna a Yaquín, la veintidós a Gamul, 18. La veintitrés a Adelaías, la veinticuatro a Masías. Diecinueve fueron inscritos en el registro según sus servicios para entrar en la casa de Yahvé conforme al reglamento que Yahvé, el dios de Israel, había prescrito por medio de Aarón, padre de ellos. Veinte respecto de los otros hijos de Levi, de los hijos de Amran, Subael, de los hijos de Subael, Yehideías, veintiuno de Rejavías, de los hijos de Rejavías, Yisiyías era el primero. Veintidós de los Yisaritas, Selomot, de los hijos de Selomot, Yajat. Veintitrés hijos de Hebrón, Yeriyías, el primero, Amarías, el segundo, Yajasiel, el tercero, Yecamam, el cuarto. Veinticuatro hijos de Utsiel, Micá, de los hijos de Micá, Samir. Veinticinco Yisiyías era hermano de Micá, de los hijos de Yisiyías, Zacarías. Veintiséis hijos de Merari, Magli y Musi. Hijos de Yashiyías, su hijo. Veintisiete hijos de Metari por la línea de Yashiyías, su hijo, Soam, Sakuribri. Veintiocho de Magli, Eleazar, que no tuvo hijos. Veintinueve de Kis, los hijos de Kis, Yerahumel. Treinta hijos de Musi, Magli, Eder y Yerimot. Estos fueron los hijos de los Levidas según sus casas paternas. Treinta y un también estos entraron en suerte de la misma manera que sus hermanos, los hijos de Aarón, en presencia del rey David, Sadoc, Ajimelec y los cabezas de familias sacerdotales. Y los levitas, siendo tratadas las primeras familias igual que las últimas.